Bienvenido nuevamente a tu canal donde encontrarás diseños muy fáciles de realizar para que tú puedas generar dinero en tu propio hogar y es que son diseños hermosos como estos que son para las pequeñas de la casa, las princesas son diseños súper fáciles por ejemplo este me encanta por el estampado que tiene hay muchas personas que le dan miedo utilizar diferentes tipos de estampado en un mismo diseño pues mira que queda tan hermoso este color de lunares y estas flores espectaculares el siguiente diseño que les traigo para ustedes es este, es un diseño tipo batica y también llama la atención por los materiales que utilizaron esto es lo que queremos que ustedes hagan en su hogar pueden utilizar diversidad de materiales para que realicen un diseño único y original me encanta porque también le colocaron como acompañante conjunto una panty que le hace juego perfecto en esta ocasión tenemos un diseño de una batica pero en la parte del torso le colocaron elástico de forma, este elástico que se puede comprar en forma de hilo y le colocaron toda la parte del torso y esto se ajusta perfecto en el cuerpo de la nena y también le acompañaron con un short básico y también con un gorro mientras tú le agregas estos accesorios a tus diseños vas a captar la atención de tus clientes y lo vas a enamorar aún mucho más en esta ocasión tenemos un body, miren el tipo de tela que utilizaron para este body que le da ternura, los colores, es hermoso y vemos que es una tela gruesa que se ve súper original y a las personas les va a encantar porque es muy original todo el diseño y elegante así que aprovecha estos diseños que puede generar mucho dinero, venderlo muy bien y puede tener grandes ganancias así que aprovecha porque son diseños súper súper sencillos por ejemplo, el siguiente diseño como por ejemplo lo podemos ver este es muy muy básico, muy sencillo es un diseño que no puede faltar en el armario de la pequeña y es súper fácil de realizar porque no lo haces en tu casa y me comentas cómo te quedó el siguiente está dos tipos de atuendo la parte de atrás es un vestido hermoso, floreado y está súper fácil de hacer y si tomas este tipo de tela estampada le va a encantar a los clientes ya que llama la atención con esas flores grandes el atuendo delantero es un enterizo de color negro con lunares blancos recuerda que las telas con lunares blancos siempre llama la atención ya que le da ese toque tierno que todas mamás buscan y recuerda lo tierno se vende en esta ocasión tenemos un conjunto muy bonito muy fresco y cómodo con los colores que utilizaron para realizar este atuendo queda perfecto miren que las flores la utilizaron también para hacerle un conjunto con un pequeño short que se le ve muy muy bonito y en todo el orillo de las marcas le colocaron como un encaje que se ve, le da ese toque de ternura, ese toque delicado acá tenemos un conjunto también hermoso floreado, llamativo y vemos que lo combinaron con un short largo y en la parte de abajo le colocaron un elástico perfecto este conjunto para los pequeños en esta ocasión tenemos una batica temática vemos que la parte del temático le colocaron en la parte de abajo pequeños hongos con un cuerpo spin hermoso tú le puedes colocar cualquier tema que más te guste o que esté imponiendo la moda y esto va a enamorar a cualquier persona y vas a obtener grandes ingresos si quieres saber cómo colocar estas figuritas en los atuendos solamente déjanos los comentarios y nosotros te dejaremos el paso a paso acá tenemos este conjunto miren que el conjunto lo utilizaron diferentes telas y así lo puedes hacer y no pasa nada vemos que la temática es el color azul pero la batica la hicieron de cuadros y el short lo hicieron de un estampado floreado queda hermoso, llama la atención y este juego es espectacular en esta ocasión este tipo de batica me encanta porque le da ese toque femenino cuando le colocaron este elástico en la cintura no creen que se ve hermoso es súper sencillo y sé que vas a obtener grandes ingresos con este diseño en esta ocasión este tipo de batica que se ve espectacular que sé que si tú lo pones en práctica vas a enamorar a los clientes ya que es tejido a crochet este tipo de tejido es muy buscado en el mercado pero hay muy poca variedad así que aprovecha este diseño que está súper sencillo, hermoso, elegante y vas a obtener grandes ingresos este tipo de batica es utilizar una tela con un estampado muy pequeñito y es llamativo vemos que la pechera es bastante pequeña y le colocaron unos broches de botones para poder tener agarradero de los tirantes en la parte de la bata, en la parte de abajo le colocaron unos pequeños plices y miren lo fácil y hermoso que se ve ¿por qué no te atreves si también lo pones en práctica? acá tenemos una bata o un conjunto hermoso como le venía diciendo al principio con el primer diseño nosotros podemos utilizar diferentes tipos de estampado que utilicen los mismos colores para poder crear algo original y en esta ocasión hicieron eso, hicieron lo mismo en la parte de arriba y el short y los detalles le colocaron un estampado de color blanco con lunares negros que le da ese toque de ternura y lo demás, la parte de la bata le colocaron una tela de rayas blancas y negras miren lo hermoso y original que se ve espero que ustedes también tomen esta idea para crear sus diseños y creen algo original y que llame la atención de sus clientes en esta ocasión tenemos esta bática súper súper tierna miren la parte del short este tipo de short que es abombado que le colocan elástico en la parte de abajo y elástico en la parte de arriba enamora a toda mamá porque se ve muy tierno en los pequeños así que aprovecha estas ideas para que la pongas en práctica además ese lazo que está súper sencillo se ve hermoso, ¿por qué no lo realizas? ¿quieres el paso a paso? no olvides dejarnos los comentarios de cuál diseño te gustó más y nosotros te pasaremos el paso a paso el siguiente diseño es una bata súper súper sencilla vemos que en la parte de arriba tanto hacerle el molde al cuello y a las mangas le colocaron una tela marrón de lunares de color cremita que se ve súper hermoso y lo demás le colocaron una tela estampada bastante llamativa es un diseño sencillo así que tú si estás comenzando en este maravilloso mundo de la costura no olvides realizar este diseño ya que está súper fácil y a ti te va a encantar cómo queda este diseño en esta ocasión este tipo de bodys también está súper sencillo en la parte del pantalón vemos que le colocaron unos botones en la parte de abajo y elástico para que este sujete perfectamente la parte de la pierna la parte de arriba es una pechera con botones en la parte delantera y con unos ruches en las mangas y miren lo sencillo que se ve y cómo puede generar grandes ingresos este diseño tan simple en esta ocasión tenemos un diseño también muy bonito miren la parte de la batica que el cuello lo podemos hacer de forma el corte redondo doble forrado y va a quedar ese cuello tan hermoso como lo podemos ver que le da ternura a cualquier atuendo de los pequeños lo combinaron con una panty de color blanco donde tienen unos ruches muy bonitos en la parte de la pierna y unos lazos grandes y llamativos en esta ocasión este tipo de bata es muy parecida a la anterior pero utilizaron otro tipo de estampado vemos que la parte del cuello que es gruesa y la parte de la manga que es un bie bastante fino lo utilizaron de color verde y el estampado de la bata también tiene ese tono verde para que resalte este estampado y se ve hermoso ¿no creen? es espectacular y muy muy fácil y sé que a tus clientes les va a encantar en esta ocasión tenemos un vestidito súper sencillo a cuadros y me encanta la parte de la pechera y le da un toque diferente y eso es lo que deben hacer ustedes con sus diseños agregarle ese toque diferente distintivo que enamore a los clientes vemos que son diseños fáciles sencillos para que ustedes también se animen a realizarlo si quieren el paso a paso de alguno de estos diseños ya saben en los comentarios nosotros les dejaremos el link del paso a paso y si eres nueva subimos videos todos los días de ideas creativas para que tú puedas realizar en tu hogar así que suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros videos hasta la próxima 1 y y y y y y y